Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor enorme estar aquí conmemorando los diez años de filología catalana en la UOC. Y, bueno, yo no soy filólogo catalán, de modo que lo siento. No puedo celebrarlo como me gustaría. Voy a hablar de la lingüística y del nacionalismo lingüístico español. Y, entonces, voy a intentar mostrar cómo los tópicos fundamentales del nacionalismo lingüístico español, que es algo que está presente de modo continuo, constante, en los medios de comunicación estatales y en los discursos de muchísimas personalidades, de mucho prestigio en la actualidad, pues cómo esos conceptos o mitos del nacionalismo lingüístico español son absolutamente desmentidos por la ciencia lingüística. De modo que utilizaré la lingüística, aunque no voy a explicar conceptos de teoría lingüística aquí, pero sí que voy a decir aquellos puntos que la lingüística, que con la lingüística en la mano, por ponerla en algún sitio o en la cabeza, se pueden decir que son absolutamente falsos. Y, por tanto, que estos mitos son falsos. Bien, los seis mitos fundamentales del nacionalismo lingüístico español son los siguientes. El mito del abolengo documental del español. Las glosas milaneses están entre los primeros testimonios del castellano. El mito de las virtudes del castellano primitivo. Cuando digo mito, en realidad, este tipo de ideas, esta idea, está documentada, aunque aquí no lo voy a demostrar, pero lo puedo demostrar también en el discurso de lingüistas prestigiosos de España. El mito de la conversión del castellano en español, que es quizá uno de los mitos más repetidos una y otra vez, con el correr de los tiempos, el de elécto local castellano, se ha convertido en un idioma cualitativamente superior. El quinto mito es, el cuarto, perdón, el mito de la dialectalización del castellano moderno. El castellano es un dialecto del español, es una cosa que se repite. Bueno, el castellano, el andaluz y todas las variedades lingüísticas son dialectos del español. Esto queda muy científicamente dicho así, queda muy científico, pero es falso. El mito del español como lengua común, que es, para mí, el mito más importante del nacionalismo lingüístico español, hay que recordar, por ejemplo, que en junio de 2008 se presentó en Madrid el manifiesto en defensa, no del español, sino de la lengua común. Es fundamental este mito. Por desgracia, cuando se hizo esta presentación, yo ya había publicado mi libro del nacionalismo lingüístico español, y entonces no aparece de modo tan con la relevancia que debería tener este mito, que es el mito estrella del nacionalismo lingüístico español contemporáneo. Y, bueno, pues lo estoy solucionando con conferencias como, por ejemplo, esta, y espero poder solucionarlo en un futuro con otro libro en que esté centrado precisamente en la idea esta de la lengua común, que se está intentando justificar lingüísticamente por H y por B continuamente, además. El español es la lengua común en España porque es la única lengua, es la única lengua en la que todos los ciudadanos del Estado español pueden entenderse. Yo mantengo que esto es falso. Bueno, yo mantengo utilizando la lingüística, claro. Y el mito del español global, que es el nuevo, digamos, la nueva ascensión en este tipo de discurso absolutamente ideológico y totalmente manipulador, que dice que el castellano no solo se transforma en español como lengua común, sino que se ha convertido en la actualidad en una lengua superior de carácter internacional. Bien, lo que voy a hacer es ilustrar esto, ilustrar estos puntos con dos publicaciones, por lo que tampoco puedo referirme a muchas cosas. Voy a utilizar dos publicaciones y he seleccionado dos publicaciones. Una es de un arquitecto, Antonio Lamela, y es un libro que se llama Del idioma español y de su futuro. Ahí tienen la portada. Y otro es un libro de Irene Lozano que se llama Lenguas en guerra, publicado en Espasa en 2005. Me interesa, bueno, aparte de la portada, me interesa que vean las fotos porque son dos generaciones distintas. Esto nos está indicando que este nacionalismo se hereda, se va heredando de generación en generación, va perpetuándose, se va transmitiendo. Y por eso he puesto las fotos, para que se vea que una persona, bueno, no sé, evidentemente son de edades distintas. Esto se ve inmediatamente. Bien, si nos fijamos en el índice, el libro este de Lenguas en guerra es un libro que obtuvo el premio Espasa de ensayo en el año 2005. Este libro, en la mitad del libro, está hecho para atacar el concepto de lengua propia. Aquí tienen algunas extraídos del índice, algunos de los títulos de los capítulos. La mentira de la transición, la lengua propia. Es decir, aquí se ve como uno de los objetivos del nacionalismo lingüístico español es eliminar, eliminar la lengua propia, es decir, la lengua catalana o la lengua vasca o la lengua gallega, como característica de la nación concreta. Como privar, por decirlo así, a una nación que tiene una cultura característica, y entre esos elementos de esa cultura está la lengua, privarla de ese elemento. Por supuesto, no se va a quedar vacía, porque ese espacio vacío lingüístico va a ser ocupado por el español, claro. Es el privilegio lingüístico y el miedo a la globalización. Todos estos esfuerzos que hacen Cataluña por mantener su lengua a flote, el País Vasco o Galicia por mantener su lengua a flote, en realidad se debe al miedo que tienen estas comunidades, según esta autora, a internacionalizarse, a abrirse al mundo y que quieren quedarse encerrados en su... Eso es lo que dice. Antonio Lamela, aquí tenemos un extracto de su libro, La lengua castellana se hace española, uno de los grandes mitos. Hay que decir que ninguno de los dos es lingüista, pero me interesa que no sean lingüistas por una razón, porque estos mitos, que presuntamente tienen un fundamento lingüístico, digamos que están suficientemente expandidos fuera de la lingüística y de la filología como para ser asumidos por personas que no son especialistas en la materia. Hombre, Antonio Lamela es arquitecto. Yo, evidentemente, podría citar párrafos de su libro que son lingüísticamente incorrectos, pero no me interesa esto, porque él no es lingüista y no hay que exigirle tampoco que afine mucho en estas cuestiones, naturalmente, como no. Lo que sí me interesa es justamente los aspectos ideológicos, que esos son mucho más criticables que los errores lingüísticos que pueda tener. La lengua castellana se hace española, es española con unas partes importantes del mundo, solo nos interesan las partes importantes, las partes no importantes no interesan. En busca del ideal teórico idiomático, lengua oficial y lenguas cooficiales, aquí tenemos otra de las trampas lingüísticas, cooficial es un adjetivo simétrico. No hay lengua oficial y lengua cooficial. Las dos o las tres o las veinticinco lenguas oficiales son cooficiales todas. No vale decir que una es oficial y otra es cooficial. Cooficial son las dos, en caso de que lo sean. El español en crisis, la idea fundamental de este libro, que es un libro del año 2008, es que el español está siendo fuertemente atacado en España y debe hacerse algo para evitarlo. Bien, el mito de la bolengua cultural del español. Las glosas de Emilianes están entre los primeros testimonios del castellano. Bien, ¿qué dice la lingüística? Pues la lingüística dice que no, que en opinión de los que entienden de esto, las glosas de Emilianes no están en castellano, sino en navarro-ragones. Aquí tenemos un dato que desmonta inmediatamente este mito, que es un mito fundamental. Existe en una fundación de San Millán de la Cogolla, es decir, existe toda una serie de elementos institucionales que reciben mucho dinero y que se basan en esta idea. Pero yo creo que hay que exaltar las glosas de Emilianeses, pero hay que aprovecharlo para exaltar el navarro-ragones o, si quieren, otras variedades que haya por ahí, pero no el castellano, porque no es verdad. Bien, la cuna del castellano. Por ejemplo, en Lenguas en Guerra se dice, su trabajo, el trabajo del copista, le ha valido una sola recompensa por los siglos que hicieron conservarlo hasta llegar a nosotros el primer testimonio escrito en lengua castellana, las glosas de Emilianeses. Nuestra lengua escrita se alumbró en San Millán de la Cogolla. Los inicios del castellano surgen en el Valle de San Millán. Aquí tenemos dos citas del libro que recogen este mito. Mitos de las virtudes del castellano primitivo. Este mito procede de Menéndez Pidal. No sé si lo saben los autores que hacen referencia a él, pero procede de Menéndez Pidal. Según Menéndez Pidal, el castellano primitivo, el castellano antiguo, tenía unas propiedades que le iban a hacer una lengua más apta para expandirse como lengua de comunicación que todas las demás. Entonces, el castellano era una lengua más fácil de aprender, más regular, más accesible. Por ejemplo, el sistema de cinco vocales. Esto es una cosa que se menciona mucho. Ha ayudado a la progresiva expansión de esta lengua. Hay algún académico... Esta idea es de Menéndez Pidal, pero hay algún académico, por ejemplo, de El Salvador, que la menciona insistentemente una y otra vez. Y también se menciona en enciclopedias, libros y tal. ¿Qué dice la lingüística? Pues, bueno, la lingüística. ¿Qué digo yo que intento ser lingüista? Pues que todas las lenguas del mundo conocidas tienen aspectos fáciles y puntos difíciles de aprender. En efecto, el castellano tiene cinco vocales, pero también tiene más de medio millar de verbos irregulares, como todas las demás lenguas romances. Yo, en otra conferencia en el País Vasco, les demostré que el vasco solamente... El euskera batúa, es decir, el euskera estándar, solamente tiene dos verbos irregulares, nada más. Que, por cierto, se dio la circunstancia de que esto lo di estando presente varios, algunos miembros de la euskera indía, y uno que no era de la euskera indía, le preguntaba, oye, que era hablante de vasco, y qué verbos son esos, ¿no? Que dice que son irregulares, ¿no? El hablante no es consciente, es decir, el hablante del castellano o de catalán no es consciente de que su lengua tiene 500, 600, 700 verbos irregulares, pero los tiene. Eso no parece que... Y, sin embargo, fíjense en una cosa, el vasco tiene cinco vocales también. Si tener cinco vocales fuera tan importante para que la lengua fuera de comunicación, como se mantiene, ¿por qué el vasco está, el pobre, arrinconado ahí, teniendo cinco vocales? Y, más a su favor, dos verbos irregulares, cuando nosotros tenemos más de 500, ¿eh? En un diccionario ruso-español, para rusos, viene al final una tabla de verbos irregulares del español. Los conté. Digo, voy a contarlos, a ver, por curiosidad. Salían casi 900, 800 y pico. O sea, que los rusos, la verdad es que... El ruso también tiene verbos irregulares. Eso se parece a las lenguas romances. Bien, castellano, lengua de certeza y entendimiento. Fijémonos en lo que dice Lozano. Visto con nuestros ojos de hoy, resulta difícil entender lo que significó ese temprano patrón, se refiere al castellano, que otorgó certezas a los hablantes. Pero resultó crucial en un momento en que alrededor de él, es decir, alrededor del castellano, muchas evoluciones de lenguas vulgares titubeaban. Es decir, los hablantes de Aragonés titubeaban, los hablantes catalanes titubeaban y los castellanos eran ciertos en su... Esto es un disparate, pero es que el problema es que esto lo dice Menéndez Pidal, también, en una obra muy importante, Orígenes del Español, que es una obra fundamental en la filología española. Y yo he de reconocer que yo leí esa obra cuando era estudiante en filología y me lo creí. Me lo creí. Y ningún profesor de los míos me dijo, oiga usted, esto que dice, bueno, esto ya se sabe, esto es nacionalismo, no sé qué, porque muchos hablan del nacionalismo de Menéndez Pidal, bueno, bien, pero a mí nadie me explicó esto. Han tenido que pasar muchos años para que me dé cuenta de esto. La verdad es que es terrible. Esto es terrible. Es horrible. Esto no puede volverse a repetir. Por eso estoy tan empeñado en dar que te pego hablando de esto todo el rato. Esa coine que resulta crucial. Fijaos que el castellano es una coine que resultó crucial como instrumento de comunicación. Gracias al castellano, ya desde el principio era un instrumento de comunicación privilegiado. Bueno, pues aquí tenemos esto. Instrumento de comunicación. No dice privilegiado, pero bueno, se deduce. Mito de la conversión del castellano español. Con el correr de los tiempos, el dialecto local castellano se ha convertido en un idioma cualitativamente superior. La presunta conversión de dialectos en lenguas es otra de los mitos y de los subterfugios que usan los lingüistas para justificar el predominio de una lengua que se debe no a razones lingüísticas, sino a razones políticas, históricas, económicas, demográficas, militares, etc. Un idioma cualitativamente superior ha pasado de ser lo que dice la lingüística que está entre los datos es que la distinción entre lengua y dialecto no es lingüística sino sociopolítica. Aquí hago referencia al famoso dicho que se asigna a Weinreich, aunque a otros lo asignan a otros, que dice que una lengua es un dialecto con Estado y con ejército, con lo cual demuestra que no existe posible definición lingüística de lengua. No hay posible definición y que lengua y dialecto es exactamente lo mismo para un lingüista. Desde el punto de vista social no, claro. Mito de la dialectación del castellano moderno. Al convertirse en español el castellano moderno ha pasado a ser un dialecto de la lengua española. Cuando en España se habla de español a secas casi siempre se piensa en la variedad española peninsular. Pero lo cierto es que el castellano moderno no es un dialecto del español estándar peninsular sino que es este el que es una variedad o registro oculto de aquel. Es decir, la lengua estándar peninsular española se basa en el castellano moderno. Es una elaboración culta vamos a decirlo así del castellano moderno. Por tanto, no es cierto que el castellano vulgar moderno sea un dialecto de el castellano vamos, culto sino que es al revés. El castellano culto es una variedad elaborada culta como queramos llamarla del leato español. Por tanto, esta idea es sencillamente falsa. Sencillamente falsa. algo más que dialecto dice la Mela algunos de estos hablantes bilingües son quienes proponen al referirse al idioma nacional español volver a la denominación más antigua de castellano entendiendo como la lengua castilla peligosa trampa político-lingüística pero fijémonos como se le ve el plumero para igualar los diferentes idiomas los diferentes idiomas no se pueden igualar con que a quien se le ocurre igualar el castellano con el catalán eso es inigualable eso no se puede igualar porque está claro que uno es superior al otro si es que ese es el punto de partida es que ese es el punto de partida hay unas lenguas superiores a otras o lenguas autóctonas y ponerlas al mismo nivel o sea que gran osadía poner el catalán al mismo nivel que el idioma nacional común lo cual no es razonable ya no es razonable esto no es razonable mito del español como lengua común el español es la lengua común en España porque es la única lengua en la que todos los ciudadanos del estado español pueden entenderse bien, esto no es verdad y no es verdad porque aquí hago un razonamiento que se refiere a lo siguiente vamos a ver durante siglos los gallego hablantes o catalano hablantes no parece que hayan tenido grandes dificultades para entender a los castellano hablantes no parece que hayan tenido grandes dificultades las razones son evidentes y es que son lenguas romances lenguas próximas que además de ser próximas genéticamente pues han estado en contacto durante siglos y entonces se han influido mutuamente por tanto son lenguas análogas en muchos aspectos por tanto los gallego hablantes catalano hablantes no han tenido ya digo grandes dificultades para entender el castellano bien la pregunta es los por qué los castellano hablantes si no pueden entender a los gallego hablantes o catalano hablantes si las lenguas son las mismas es decir por qué los castellano hablantes no entienden o no pueden ser capaces de entender el catalán o el gallego si la relación gallego-catalán y castellano es la misma en ambos casos claro hay dos posibles teorías primera los castellano hablantes están menos dotados que los catalano hablantes y gallego-americanos para entender lenguas próximas estamos menos dotados tenemos somos peores yo la niego totalmente porque creo que es racista sencillamente que los castellano hablantes estén menos dotados que los catalano hablantes para entender al catalán pues me parece y que el simbago el catalán sí pueda entender con relativa facilidad pero no de ahora de siglos el castellano pues otra posibilidad es que el castellano sea más fácil de entender que el catalán lo cual es un absurdo total no tiene el menor sentido el castellano no es más fácil de entender que el catalán en el punto de vista lingüístico no se puede justificar esto de ninguna manera por tanto repasemos la idea de que el castellano o español es la lengua común de España porque es la única en la que todos los ciudadanos del estado español pueden entenderse es decir que un catalano hablante hablando catalán no va a ser un castellano hablante no lo va a poder entender la única en la que todos nos podemos entender es el castellano es decir la dirección es solo una la otra dirección está descartada pero esto no tiene sentido es un absurdo dicho de otra manera el catalán es tan válido para entenderse en Madrid como el castellano para entenderse en Cataluña exactamente igual de válido ni mal ni menos pero claro aquí intervienen otros factores que no son lingüísticos lengua común que dice la mela la razón por la que el español es oficialmente el idioma constitucional a pesar de que se le domine castellano es por ser lengua común de todo el territorio nacional de convivencia el idioma español ha sido aceptado y adoptado en toda España como lengua común de convivencia desde la época medieval volvemos otra vez al mismo volvemos otra vez a lo mismo en la época medieval se hablan varias lenguas pero la única de convivencia fijaros lo que significa la barbaridad la barbaridad de decir esto la única de convivencia ha sido el castellano las demás han sido de guerra no sé de qué han sido cuando resulta que bueno no sé había ejército castellano también y que hacía guerra no sé no era una cosa la única de convivencia desde desde ya desde la época medieval es esto puede parecer muy bonito a los oídos de un castellano esto le puede parecer muy bonito pero es un insulto a las demás lenguas de España que no son de convivencia ya desde la edad media nada menos pero bueno esto es indignante luego Mingote este libro está ilustrado con chistes de Mingote entonces he seleccionado tres chistes donde se ven perfectamente estos prejuicios chistes que a mí particularmente no me hacen ninguna gracia pero me interesa para que vean esos prejuicios como se manifiestan también en un académico porque Mingote es académico para aprovechar la riqueza extraordinaria de nuestro acervo lingüístico propongo que cada día de la semana usemos un idioma distinto entre las numerosas lenguas ancestrales del Estado lo que no sería obvio para que en un momento oportuno dedicamos una sesión a traducir al lenguaje común lo dicho en los días anteriores más que nada para saber de qué va la cosa aquí se utiliza el mito de que las demás lenguas que no sean castellanas son inentendibles se basa en este mito en otro chiste dice diputados nacionalistas han lamentado en el Congreso que no se les permite hablar en su idioma particular que sería lo natural para su lamento han usado el castellano como idioma común pero solo para que los entiendan volvemos otra vez a lo mismo si usted habla catalán no le va a entender nadie porque hablar catalán es exactamente igual que hablar chino nadie le va a entender no es una lengua lo cual es un absurdo y la última el último chiste que viene en el libro de la Mela vienen más pero he seleccionado estos que son del Congreso señor presidente aprovechando el buen entendimiento y sin ignorar que todos los parlamentarios de este parlamento nos entendemos perfectamente sin esfuerzo en el idioma común voy a perder un poco de tiempo hablando en mi idioma vernáculo cosa parlamentariamente inútil es inútil utilizar otras lenguas es decir aquí tenemos una ideología monolingüe pero hasta hasta la ideología parlamentarista monolingüe que se refleja además en el hecho de que en el Congreso de los Diputados todavía persiste el reglamento que impide a sus señorías hablar una lengua distinta del castellano lo cual es algo que a mí me recuerda a la época franquista dice cosa parlamentariamente inútil pero que a los de mi pequeño grupo que son los únicos que me entenderán esto es muy importante porque la lengua que no sea el castellano es restringida solo va a ser entendida por un grupo pequeño va a ser una lengua esto es algo fundamental que tiene mucho que ver con lo que se dice el castellano es decir que se diga que el castellano lo entiende todo el mundo puede parecer algo inocente pero es que detrás de eso viene justamente el lado oscuro el lado oscuro de la fuerza es justamente este el lado oscuro que es absolutamente digamos que va con él es decir cuando se habla como lengua común del español la otra cara está implicada siempre como estamos viendo son los únicos que me entenderán pero no le gusta no le diga el mito del español global ya es el último estadio el castellano no solo se transformó en español sino que ahora no solo se ha convertido en lengua común de España sino que se ha convertido en lengua global ¿qué es una lengua global? bueno pues es un concepto sociolingüístico quizás pero en realidad ¿por qué el inglés francés y español son lenguas globales y no lo son el navajo o groenlandés o coreaco ¿por qué? yo solo veo una explicación a esto y esa explicación tiene que ver con el colonialismo y el imperialismo porque los potencias imperialistas no hablaban navajo ni hablaban groenlandés o coreaco porque si las potencias imperialistas hubieran hablado navajo groenlandés o coreaco esas lenguas serían en este momento lenguas o podrían ser lenguas globales y sin embargo no lo son por tanto esto de lengua global esto de global esconde o oculta o por lo menos solo tiene sentido desde una perspectiva y es que ha habido un imperialismo hay un imperialismo financiero político y ha habido un colonialismo y precisamente esa característica se deriva de esas circunstancias históricas y esto no hay que olvidarlo no es porque el inglés francés español sean superiores al navajo groenlandés o coreaco estas seis lenguas son exactamente iguales en sus potencialidades en su riqueza en su capacidad a ese nivel son exactamente iguales lo que varía es la historia por tanto no hay lenguas globales lo que es global es otra cosa imperialismo político y cultural asociado al imperialismo económico y al capitalismo y luego este último que voy a poner es interesante porque dice yo aquí me río este chiste pero de una cosa distinta creo yo a lo que se pretende dice este verano habíamos pensado recorrer España por carretera pero cuando vimos que para eso necesitamos conocer tres idiomas además del nuestro nos decidimos por Japón donde solo es preciso el inglés fijaos el absurdo yo pensaba que en Japón se hablaba japonés pero ahora resulta que se habla inglés cuando la realidad es que en Japón no se habla inglés sencillamente yo pienso que para hacerse entender en Japón había que saber había aprender o conocer un poco el japonés pero es una cosa de sentido común que es debo ser demasiado simple para la profundidad que tiene esto porque realmente dice donde solo es preciso el inglés no se habla inglés en Japón esto es indicativo de que nos están metiendo en la cabeza la idea porque esto se llama imperialismo cultural de que el inglés se habla en todos los sitios y no es verdad el inglés no hombre se habla en muchos sitios no digo que no pero que el inglés se habla en todos los sitios por ejemplo en el Japón no es verdad y sin embargo aquí lo pone como algo que explica el chiste pero no sé si es exactamente eso lo que se pretende bien me interesa recalcar en que todas las alabanzas al español al castellano su valor económico su potencia su auge si se quedaran ahí podrían bueno evidentemente gusta mucho a los que tenemos esa lengua porque hombre yo resulta que hablo una lengua que fíjate que tiene todas estas características eso podría pasar pero por desgracia y aquí se ve la ideología todo eso va asociado a una minorización a un desprecio a todas las demás lenguas sobre todo a las que y entonces tenemos cosas como las demás lenguas son menos entendibles que el castellano aunque sean románicas las demás lenguas están menos unificadas y están más dialectalizadas que el castellano se insiste por ejemplo en catalán tiene muchas variedades pues valenciano mallorquí y empiezan a decirse variedades del catalán pero claro si yo me pongo a hablar de variedades del español pues llevaría mucho más tiempo porque existe español argentino pero es que dentro de la Argentina hay bastantes variedades no todos los argentinos hablan ni muchísimo menos igual de modo que si me pongo yo yo he contado que debe haber por lo menos casi 90 variedades de español de luego más que de catalán lo cual es lógico porque el español está más extendido geográficamente y una lengua cuanto más extendida está más variedades tiene la lengua de más variedades tiene en este momento ahora en el mundo es el inglés de hecho muchos especialistas ya empiezan a hablar de ingleses o sea ya no se puede hablar de inglés hay que hablar de ingleses de hecho hay una revista que se llama The English Languages especializada en los ingleses bueno las demás lenguas son menos útiles esto es muy importante las demás lenguas limitan empobrecen y aíslan a las personas no conocer estas lenguas no es un déficit importante en todo caso es un lujo caprichoso prescindible aprenderlas y usarlas de modo que cuando hay cualquier problema surge cualquier problema hay que prescindir de los lujos y uno de los lujos es este la enseñanza de una lengua que no sea el castellano cuando hay algún problema cuando surge algún conflicto cuando hay un problema presupuestario de cualquier otro tipo pues los lujos son los primeros que tienen que prescindirse el castellano está extinto según la mela por supuesto dice la mela esto para que se vea hasta donde si uno es consecuente con la ideología hasta donde se puede llegar el castellano también es una lengua española dice tristemente ya desaparecida al haber sido sustituida a lo largo de los tiempos de manera total y absoluta por el idioma nacional el español ha desaparecido el castellano y ha sido sustituido de manera total y absoluta por el español ha sido una renuncia que no se ha sabido valorar y agradecer todavía a los castellano hablantes y a sus respectivos territorios es decir que yo he dejado de hablar bueno a lo mejor mis ancestros no yo castellano para hablar español he hecho esa renuncia y los demás claro lo que se deduce de aquí lo que quiere decir este señor no lo dice explícitamente pero lo que se deduce de aquí es que los catalanes y los gallegos y los vascos deberían hacer lo mismo deberían renunciar también igual que hemos hecho nosotros a su lengua por la lengua común esto es lo que lo que se da a entender realmente esto es un disparate porque claro ya hemos dicho que el español no existe lo que existe porque el español es una idea es un concepto una lengua estándar es una idea es un modelo es un modelo al que se al que se tiende al que se quiere llegar en el que se educa en el que se enseña pero no es una lengua real nunca no existen las lenguas no existe el español ni existe el inglés ni el francés ni el catalán como ni ninguna lengua lo que existen son las diversas variedades reales que se hablan por supuesto que exista ese modelo es necesario en nuestras sociedades por ejemplo en Nueva Guinea Papua no hace falta que exista un modelo de lengua estándar porque la sociedad está organizada de otra manera tienen otros parámetros pero en las sociedades occidentales toda lengua que quiera pervivir en la sociedad en esa estructuración social necesita su lengua estándar porque yo me meto con la lengua estándar digo que es una lengua siempre artificial y además es irrealizable no se puede hablar pero lo digo del español si alguien me dice que el catalán estándar o el izquierdo estándar son artificiales yo diré que sí pero primero digo que el español estándar también es artificial cosa que no sé qué decir porque se dice que el español es natural y los artificiales son siempre los otros pero evidentemente el castellano si sigue existiendo el castellano moderno existe es mi lengua nativa y el español no existe por desgracia para esto ya digo que no existe en el sentido este estrictamente lingüístico existe como proyecto cultural y como queramos llamarlo bueno castellano dice que ha sido sustituido por español nacionalismo lingüístico y las otras lenguas el castellano nunca se ha impuesto y cuando se intentó imponer ello fue poco operativo pues ya era lengua común claro si desde el principio no no pero es que esto esto lo voy a demostrar documentalmente si desde el principio ya era una coine ya era una lengua de entendimiento pues evidentemente nunca se ha impuesto toda acción de promoción y al financiamiento del castellano es legítima y necesaria porque es la lengua común la lengua nacional pero esto se lleva también a nivel global por ejemplo hay gente que dice que está muy bien que el español sea obligatorio o vaya a ser obligatorio en Brasil o sea que el español sea obligatorio que se tenga que estudiar obligatoriamente incluso en Brasil es una lengua en un país donde no se ha hablado castellano nunca ahí es obligatorio les parece muy bien ahora que el por ejemplo el catalán sea obligatorio en Cataluña les va a parecer muy mal porque claro la razón es evidente ninguna acción a favor del castellano es impositiva ni vulnera derecho alguno esto todavía no he visto ni en los discursos ninguna acción a favor del castellano en ningún sitio que se diga que es impositiva nunca es decir el inmigrante que llega a Madrid y se le obliga a hablar en castellano eso no es nunca impositivo es hombre se hace por su bien porque aprende una lengua con la que se va a poder comunicar con 440 millones de personas fijémonos lo absurdo de este razonamiento yo he calculado que hablando una media hora para hablar media hora en español con 440 millones de personas he calculado que necesitaríamos unos 36.000 años evidentemente este argumento es absurdo pero se usó continuamente y es absurdo no tiene el menor sentido y la gente se lo traga porque es del español porque si se referiría al catalán al vasco ya no ya la gente no tragaría diciendo no no es que el vasco es muy típico porque se puede hablar con no sé 2 millones de personas se puede hablar entre ellos y dije ¿qué dice esa tontería? pero si se dice el español no hay ningún problema claro había que aprender chino porque se puede hablar con 1.000 millones de personas o 2.000 millones de personas pero os aseguro que ningún chino en su vida ha podido hablar no ya con 1.000 millones es que ni con 100 millones ni con 1 millón vamos méritos del español dice Lozano que este es un libro que se le ha dado un premio de ensayo lo que sostengo es que los intentos de imponer el castellano cuando existieron si es que existieron que bueno reconoce que sí llegaron tarde no fueron ni continuados ni sistemáticos y se hubieran estocolizados por 1.000 avatares la prueba definitiva es la débil imposición del castellano la dan hoy varios millones de hablantes de catalán gallego y vasco claro porque vamos a ver vamos a ser sinceros para acabar con una lengua la única manera es aniquilar físicamente a los que la hablan y así se acabó con el tasmano y se han acabado con muchas lenguas en el mundo en América sobre todo en América del Norte exterminando físicamente a los que la hablan evidentemente luego está el exterminio cultural o etnocidio que consiste en convencer a esas personas que lo que hablan es una porquería no vale para nada y que tienen que hablar y que sus creencias su religión su cultura todo eso no vale nada y que lo que vale es lo que yo traigo que es lo que realmente vale imperialismo colonialismo etc el nacionalismo lingüístico español las acciones de promoción de las lenguas diferentes del castellano son siempre impositivas todavía no he visto ninguna sola acción a favor del catalán que en Madrid se haya juzgado como necesaria todavía no la he visto no he visto esa idea y suponen un atropello de los derechos individuales y un ataque directo intolerable a la lengua común la promoción de las lenguas diferentes del castellano es ilegítima innecesaria excluyente particularista y pretende socavar la lengua común estos son elementos esenciales del discurso que hay en este momento instalado en la sociedad española la obligación de conocer esas lenguas es intrínsecamente reprobable y constituye un atropello intolerable esto lo decía por ejemplo en estos términos es el manifiesto por la lengua común de Sabater y compañía que se presentó en Madrid en junio de 2008 persecución del español dice la mela estas palabras esto realmente que dice aquí es muy 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 tenebroso poner lenguas comunes en situación de castigo y persecución es caminar hacia atrás es pura regresión es un mal para todos es crear limitaciones regresivas el español tiene problemas en España es bien conocido ante una situación que ha sido creada artificialmente ha llegado un momento de exigir una solución al problema pero nadie se atreve bueno cuando dice nadie se atreve en qué tipo de solución está pensando este señor que si dijo que los castellanos habíamos renunciado al español perdón habíamos renunciado al castellano por el español de donde se deduce que los demás deberían hacer lo mismo no se estará refiriendo a que hay que prohibir eliminar estas lenguas del mapa no es esto un pensamiento etnocida este es un libro que se está vendiendo en las librerías y que tiene éxito desde luego se vende más que el mío yo todavía todavía no he visto ninguna carta en el periódico diciendo que pero esto que es es terrible esto esto está publicado en 2008 esto no es una cosa del pasado esto es una cosa de ahora y aquí lo tenemos es un mal para todos es crear limitaciones es decir enseñanza del catalán y todo eso es crear limitaciones regresivas etc y por supuesto lenguas propias dicen los nacionalistas observan el bilingüismo en sus ciudades como una anomalía en la historia que ellos están llevando a enderezar llevando hasta las últimas conocencias ese concepto vacío de contenido acuñado hace menos de 30 años que es el de lengua propia de lo que se trata de lo que trata en el libro en este ensayo que es un premio de ensayo es precisamente intentar eliminar borrar una de las características culturales de un pueblo como es su lengua porque el concepto de lengua propia hay que eliminarlo porque dice que está vacío de contenido el prilingüismo es incompatible con la exclusividad del castellano dice dice Lozano el fin último que persiguen los diputados de Esquerra en el Congreso de Madrid según han declarado ellos mismos lo han declarado ellos mismos que no se lo está inventando es lograr la oficialidad del catalán el gallego y vasco en todo el estado pues a mí esto me parece muy bien eso es lo que debería haber sido desde hace muchísimos años desde hace muchísimos siglos diría yo así se habrá y consecuencias de esto se habrá despojado el idioma español al español de la cualidad y el idioma común de entendimiento entre todos los ciudadanos al menos sobre el papel pero bueno ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? claro por eso digo que este es un pensamiento nacionalista excluyente etnocida y retrógrado porque solo entiende el español como lengua común siempre y cuando las demás lenguas estén arrinconadas estén en un lugar digamos anejo en un lugar puramente familiar es decir que se vuelva la situación de Franco incluso la anterior a Franco es decir las situaciones anteriores han sido de siglos negacionismo lingüístico aprender usar la lengua local fijaos lengua global lengua común lengua de entendimiento lengua de convivencia al español lengua local considerarla como lengua propia en exclusiva implica negar que a lo largo de los siglos el castellano también ha formado parte de su cultura y así se cierra la puerta del bilingüismo se facilita la exclusión de los otros los que no hablan la lengua propia es decir es una lengua de exclusión ya lo está diciendo mientras que el castellano es una lengua de inclusión esta es una lengua de exclusión pero claro no se da cuenta lo sano que en la educación en castellano prácticamente en gran parte del territorio del estado español ha sido siempre en castellano y ha sido exclusiva por tanto también esa educación ha negado las otras lenguas es decir que esto se aplica pero no se aplica en el otro en el otro sentido que es donde habría que aplicarlo no se aplica ahí ¿por qué? porque el castellano es superior y entonces aunque se enseñe solo en castellano no hay ningún problema al ser una lengua superior de comunicación más alta no hay ningún problema no el problema es enseñar en las otras lenguas que son peores que están en un nivel inferior bueno esto es lo de mi libro esto ya lo voy a dejar entonces yo creo que con esto he mostrado que esta ideología existe que esta ideología no se asocia a grupos de extrema derecha ni tampoco de nacionalistas radicales españoles ni nada de esto sino que está instalado este discurso nacionalista que es etnocida retrógrado y absolutamente nacionalista intrínsecamente nacionalista y rabiosamente y excluyente es absolutamente excluyente esto está instalado en la opinión pública está instalado en los medios de comunicación está instalado en los discursos de las situaciones empezando por el rey siguiendo por el presidente del gobierno el director de la rara de academia el director del instituto Cervantes es decir el del ministerio de cultura es decir en todos esos ámbitos en muchos ámbitos en las universidades en muchos ámbitos en los medios de comunicación está instalado este pensamiento nacionalista radical y etnocida y esto es una cosa que creo yo que es así o sea que no es una interpretación mía porque yo me limito a me limito a los discursos que hay por ahí y aplico los conocimientos lingüísticos para demostrar que esos discursos no tienen fundamento lingüístico de ningún tipo solo tienen un fundamento ideológico gracias